En la otra boca, ¿dónde estás? A la otra parte. Boca. En la boca, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está raro. Ya. ¿Dónde poner boca? En la otra... ¿Qué más falta? Esas. Ya. ¿Qué más? Esas. Ya, ¿qué más? Ya, mi amor, ya, mi amor. No hay problema, Patito, ya. Espera. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más falta? ¿Qué más? Ya, mi esto. ¿Nariz? ¿Dónde está nariz? Aquí está. ¿Qué está nariz? Ya, muy bien. ¿Dónde está poner? Ya, arriba de esto. Ya, nariz, nariz. Ya, muy bien. ¿Qué más? La boca. Poder bien la boca. Ya, la boca. Buca. Ya, muy bien. Trabajo, ya. Sí, mira. Se finero, se... Ya, muy bien. Ya, muy bien.